Hola, soy Jimmy Caracheo, empleado de Monarch Truck Center, y aquí nosotros somos dealer de Isuzu y Hino. Vendemos partes originales para sus camiones. Nuestros empleados están entrenados para usar la tecnología más moderna para encontrarle la parte correcta la primera vez. Usamos diferentes partes originales para agarrar su camión listo en la carretera. Nosotros ofrecemos la oportunidad de enviar a nuestras partes por todo el área del Bahía. Trabajando directamente con Isuzu y Hino, nosotros tenemos la oportunidad y es nuestra clave para agarrarle las partes rápido y eficazmente. Llámanos hoy y déjanos enseñarle por qué somos los expertos del área del Bahía. Gracias y nos vemos pronto.